bueno en vista a que me han estado pidiendo mucho lo que es la receta de cómo hacer la masa de hojaldre el día de hoy pues voy a hacerla vamos a echar 1 900 de agua 50 gramos de sal vamos a echar también 50 gramos de margarina y pondremos a revolver lo que son estos ingredientes para después de echarle lo que es la harina la de harina le vamos a echar tres kilos y medio esta receta que les estoy dando es para un kilo de margarina recuerde puede usted usar margarina especial para hojaldre o margarina normal multiuso no hay problema con cualquiera de los dos se puede hacer vamos a parar para vaciarle lo que viene siendo la harina como ya lo dije anteriormente son tres kilos y medio y vamos a volver a aprender para revolver lo que son ya los ingredientes con la harina ojo no la vamos a revolver mucho porque la recorrea y pues la masa se va a encoger bueno aquí como podrán ver pues nuestra masa ya está vamos a sacarla y llevarla a nuestro tablero vamos a hacer pues una bolita más o menos y acá tengo lo que viene siendo pues ya preparado el kilo de margarina este es especial para hojaldre pero de igual manera puede usar usted este y le va a servir completamente igual entonces vamos a esperar 15 minutos para que repose lo que es la masa para empezar a meterle nuestra margarina bueno pues aquí ya pasó lo que es nuestro tiempo que vienen siendo pues nuestros 15 minutos verdad entonces vamos a poner nuestra bolita en el tablero recuerden siempre rociar un poco de harina para que no se nos pegue aquí vamos a colocar nuestra bolita después con nuestro rodillo vamos a estirar una pequeña pestaña hacia adelante y una pequeña pestaña hacia atrás y nos va a quedar así más o menos miren entonces aquí en el medio vamos a poner nuestro kilo de margarina aplastamos un poco y esta pestaña la vamos a cerrar hacia el costado de enfrente y la pestaña de enfrente hacia el costado donde estamos nosotros vamos a aplastar un poco y la vamos a poner en forma vertical para poder estirar bien y poderle dar lo que es pues bien nuestra fuerza verdad después la vamos a poner en forma horizontal para poder doblar lo que viene siendo pues nuestra primer vuelta recuerden siempre echar un poco de harina para que no se nos pegue y se puede estirar pues mejor aquí ya la puse en forma vertical para poder darle lo que viene siendo pues bien mi fuerza y que se puede estirar lo que es la masa ahora si la vamos a poner en forma horizontal y la vamos a estirar una, dos, tres, cuatro, cinco cuartas la vamos a estirar lo que es cinco cuartas vamos a rociar un poco de harina ahora esta parte la vamos a doblar hacia el medio y la otra orilla vamos a subirla arriba de esta que acabamos de doblar aquí tendremos ya nuestra primer vuelta vamos a darle cuatro vueltas pero vamos a rociar también un poco de harina en nuestra charola para dejarla que repose otros 15 minutos bueno pues aquí ya le vamos a dar la segunda vuelta ya reposado ya reposó perdón los otros 15 minutos que le di recuerde la vamos a poner en forma vertical y vamos a hacer el mismo, el mismo procedimiento que hicimos ahorita anteriormente lo vamos a poner ahora en forma horizontal y vamos a volver a estirar y daremos ahora nuestra segunda vuelta haremos igual el mismo doblez esta orilla la vamos a doblar hacia el medio y la otra de otro costado la vamos a encimar arriba de esta aquí ya tenemos nuestra segunda vuelta vamos a ponerla nuevamente en la charola y esperar otros 15 minutos para hacer el mismo procedimiento y dar nuestra tercera vuelta una vez pasado ya nuestros otros 15 minutos vamos a dar nuestra tercera vuelta recuerden es así en forma vertical para después ponerla en forma horizontal y vamos a hacer completamente el mismo procedimiento echamos un poco de harina doblamos hacia el medio y este encimamos en la parte que acabamos de doblar y volvemos a dejar reposar otros 15 minutos para dar ya nuestra cuarta y última vuelta ahora si vamos a dar nuestra cuarta y última vuelta que viene siendo prácticamente lo mismo nada más que en vez de 5 cuartas la vamos a tirar 7 y doblaremos igual igual de la misma forma recuerden es el doblez hacia el medio y el otro encima del que acabamos de hacer y este por último lo vamos a estirar a lo ancho de la charola y lo vamos a meter a refrigerar entre 30 minutos y una hora bueno amigos de mi parte sería todo espero les haya gustado y les sirva pues esta explicación de cómo hacer la masa de hojaldre recuerden con esta masa puede hacer un montón e infinidad de pan aquí de mi parte sería todo y nos vemos para la próxima adiós